Adiós la laguna, húmeda y cautiva, de aquel color oscuro, de aquellos claros aires, fugitiva de cárcel y cadenas, de tristeza y de penas. Bebí tu sangre y arañé tus muros, anduve por tu estela, por tu vida, tu calle, tu futuro, tu resquebrajado alma, tu avenida de cuspio y bajeza, con manía de ser el número uno, por ver caer el sol antes que el día. Me voy, si no me muero, en el otoño nuevo me ahogaría, ciudad del no va más, del todavía, dejo mi espacio güero, para otro caballero, que se quiera jugar otra partida. Ciudad del puedo y quiero, queda tu invernal nido callejero, tu niebla detenida, tu estancia tan querida, bajo este mi sombrero, a mi sombra cosida. La memoria es borrosa, el recuerdo certero, hoy arrastro esos años, y vuelvo por mis fueros, arrebatando a la melancolía, si puedo, algún entero, a un tiempo que me abraza en la gran vía, un aire fresco y nuevo, y verdadero.